En el parque Federico Marzaroldi, Juan Ramón Carrasco hizo su estreno otra vez como entrenador de River frente al Fénix de Rosario Martínez. La primera, tiro desviado de Leandro Saspe, el lateral izquierdo de Fénix, tras el centro de Martín Liguera. Aquí la primera para River. Va a probar desde afuera Ángel Rodríguez, por arriba del travesaño. Bueno, vamos al minuto 19. Otra chance que tendrá el conjunto Darsenero. El que prueba es Walter Vaz, el que intenta tras el centro de Herrera, toca la pelota a la carrera y domina Darío Deniz. Ahora titular tras la partida de Luis Mejía. Va a llegar el gol de Fénix. Atención, Andrés Schettino va llegando por adentro Maxi Pérez y allí define muy libre el atacante Albi Violeta. Ahora el pase del campeón Panamericano y el gol de Maximiliano Pérez. La combinación que fue letal para River y que le daba a Fénix a los 30 minutos el 1 a 0. Segundo tiempo. Lo van a habilitar a Maximiliano Pérez. Ahí está, llega, corre, define muy débil. Tapa Gastón Olveira. Sale de la cancha Diego Casas, entra Santiago García. El morro a los 14 minutos del segundo tiempo. Otra para Fénix. El pase de Liguera allí y lo pierde Schettino de cabeza. Domina Olveira. Pero tres minutos después va a llegar el gol de Fénix. La va a luchar Maxi Pérez. Va a llegar Ferro al centro y aparece Lucas Cavallini. La empuja y pone el segundo. Gol del canadiense. El primero, si uno tiene en cuenta la temporada anterior, podría augurar de varios que vendrán de Cavallini en el año. Allí está la asistencia precisa de Ferro y el gol de Cavallini. 2 a 0 estaba Fénix. Pero cuatro minutos después, vean lo que viene. El morro García, que estaba a la cancha, que había entrado. Leandro Rodríguez, que la lucha, vean al morro. De taco, primero controla y después le da un tacazo con absoluta precisión para vulnerar el arco al violeta y poner el 1-2. ¿Cuánto iban? 25 minutos del segundo tiempo. Había una parte importante del partido todavía por delante como para que River pensara en el empate. Casi llega con esta de Agustín Ale. Desde el tiro de esquina no pudo el zaguero. Observaba a Juan Ramón Carrasco y habría una más para River. Al minuto 45 se va a salvar Fénix. ¿Quién lo pierde? El morro García. Allí Dennis, con todo, jugándose la ropa, poniendo la mano firme y evitando la igualdad. La última del partido fue esa del morro. Pitó Fedorzuk y ganó Fénix en el Saroldi. No era esperado, es lo que acostumbramos a decir, sin ponernos cassette. Generamos mucha expectativa y por eso mismo de repente uno también tiene la ilusión de hacer un buen debut. Pero bueno, lamentablemente no fue así. Y bueno, habrá que seguir trabajando. Tenemos la semana que viene a Nacional. Y bueno, es una linda oportunidad para reivindicarnos. ¿Qué no hizo River que sí tenía que hacer hoy para ganar? No, por ahí la excusa. Si queremos encontrarle, no soy mucho de buscar, pero el fuerte nuestro es la cancha. Los trabajo en cancha y hace, no sé, cuatro o cinco días que no estamos entrando en cancha. Quizás eso por ahí puede servir de excusa, pero hasta ahí no más. Quizás